Y ya falta muy poquito tiempo, ¿no? 20 segundos. Apenas 20 segundos faltan para las 18 de la noche. A las 18 horas les vamos a acercar las primeras tendencias de esta segunda vuelta, que no es la primera vez para Filmus y para Matrix. Es la segunda vez que confrontan. Es la segunda y que confrontan. En balotaje, ¿no? Para decidir quién será el jefe de gobierno porteño, faltan dos segundos, 18 horas. Y las primeras tendencias, gana Macri. Segunda vuelta entre Macri y Filmus. Gana Macri, del PRO. Porcentajes. Primero Macri, segundo Filmus. Hasta ahora la tendencia da este resultado al cierre de los comicios en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Javier Lozano, te escuchamos. Bueno, aquí se están aprontando los principales dirigentes para...